Las chicas travestis siguen buscando su espacio en la tele, pero en lugar de abrirse camino a fuerza de talento y sacrificio, esta nueva camada usa como trampol... ...porque... ...me imaginaste... ...vos fuiste como... ...yo era un... era varón, pero ya tenía... ...pero no fuiste como un poco travestido, no fuiste como varón... ...si, un poquito si... ...que travieso... ...bueno, me subo a su auto, y bueno, yo se sorprendió, como que se quedó impactado, pero como ya habíamos tenido una conversación, viste... ...ahora, ¿cómo está?, ¿cómo no está?, ¿qué hacés?, ¿qué hacés?, ¿cómo te va? ...como que frenó, bueno, y nos pusimos a hablar, qué sé yo, me dijo por qué le habían mandado fotos así, que no era... ...y yo dije, bueno, que no me animaba, que yo estaba en un... en una transición, qué sé yo, pum, pam, bueno... ...empezamos a charlar y estuvo bastante todo bien, y nada... ...garrote, garrote, garrote... ...y no es que pasó un sexo apasionado... ...¿le pedirías perdón a Marcelo? ...obvio que sí, sí, le pediría perdón... ...pero también te podría decir que... ...yo estaba pasando un mal momento, Vivi... ...todos tenemos derecho a que... ...dicen que de los arrepentidos se apiaga a Dios... ...por eso la inocente Julieta hace esta confesión... ...y además se muestra arrepentida de haber aceptado una propuesta tan ruid... ...bueno, hay que entender, estaba pasando por un mal momento... ...y ahora es un buen momento... ...pero para revolver todo este estiércol mediático, ¿viste? Marcelo, disculpame, yo en ese momento de mi vida estaba pasándola mal... ...yo le conté a una amiga mía... ...de la pensión de donde yo vivía en Montserrat... ...lo que me había pasado con vos... ...ella agarró, mandó un mensaje a intrusos... ...y bueno, se contactaron conmigo y... ...me ofrecieron una plata y yo la agarré... ...que necesitaba, no estaba bien... ...y todo lo demás... ...fue bastante invento... ...yo nunca tuve la intención de hacerte mal... ...nunca pensé que eso iba a salir a la luz... ...pensé que era... ...no entendía como era... ...era muy chica, no entendía que... ...que podría llegar a haberte arruinado la vida... ...bueno, chau, chau... ...y como lo que es moda no incomoda... ...Abigail Pereira, otra chica travesti salida de un reality... ...y de donde si no... ...anda haciendo la intentona de subirse al candelero... ...y qué mejor que saliendo a contar... ...que se habría lastrado a un participante del actual Gran Hermano... ...sí, sí, señores... ...esto es así, como la vida misma... ...y hay de cierto que... ...tuviste un romano... ...con Emiliano... ...el que está dentro de la casa de Gran Hermano... ...sí, Emiliano, lo conocí en la temporada del 2007... ...cuando estaba haciendo temporada en Carlos Paz... ...haciendo Asesíname Dulcemente... ...me lo presentaron en el boliche Zen... ...salimos tres veces nada más con Emiliano... ...porque realmente... ...muy mala persona... ...cuando yo lo conocí tenía el pelo súper cortito... ...nada que ver a cómo está ahora con... ¿Tenía los rulos? No, no tenía esos rulos, tenía el pelo súper cortito... ...que fue cuando lo eligieron Mr. Zen del boliche... ...incluso lo tengo agendado en mi celular así... ...Emi Mr. Zen... ¡Y a mí qué me importa! Él se acercó con una historia como que quería ser mi novio... ...porque en ese momento era súper popular... ...mi participación en el bailando... ...entonces la gente estaba como loca... ...y quería hacer como hacerse conocido de esa manera... ¡Perdón! ¡Perdón! Pero él se me había presentado de otra forma... ...como que quería ser mi novio y una historia... ...y cuando yo me enteré dije no... ¡Fuera, fuera! ¡Chuf, chuf, 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 chuf! ¿Legaste a intimar con él? Sí, intimamos... ...porque fueron tres encuentros particulares y casuales... ...que me acuerdo perfectamente... ...y nada más que para él... ...no proyecté nunca nada con esa persona... ...porque sabía que... ...el real fin que él tenía... ...era acercarse hacia mí... ...porque en ese momento... ...todo el ojo de la prensa y todo... ...estaba conmigo con Gustavo Guillén... ¡Pedazo de la anónima! Todavía él no ha empezado a mostrarse... ...como esto realmente... ...como yo lo conocí... ...yo sabía que vos eras puto... ...una de las razones... ...frio y calculador... ...hay que tener mucho cuidado... ¡Uuuuuh! ¿Qué más fumomante? ¡Cero! ...diríamos que es un gran laburador... ¡Ese! Teniendo en cuenta la conducta de estas desbocadas larvas... ...más vale que no sigan hablando... ...porque la cosa se va a complicar... ...si empiezan a mandar en cana... ...algún famoso de verdad... ...por lo que se ve hasta ahora... ...no tienen ninguna intención de ponerse a laburar... ...ni intención ni talento... ...es un sueño como el de las cenicientas... ...bien... ...se incorpora... ...una travesti... ...uruguaya en este caso... ...sí... ...a la polémica... ...contando un poco... ...quién decía... ...ojo que se va a llenar... ...creo que la nueva ley de medios... ...va a contemplar un cupo de travestis... ...porque si no ya se convierte... ...que no se convierte... ...ustedes como hombres... ...la conoces a Julieta... ...en un bar... ...bomba, bomba y bomba... ...no te la comes... ...que es realmente una... ...no, no me la comes... ...que es la mejor figura... ...no, no, no, no... ...que es... ...está a punto de caramelo... ...por lo que yo percibo... ...te confundí... ...es muy hermosa... ...es muy linda... ...uno hace las cosas... ...para contarlas... ...después de un tiempo... ...no, uno hace las cosas... ...porque te digan... ...el momento... ...el colmo del ridículo... ...no... ...salir a decir... ...te pido disculpas... ...yo no sabía que iban a contar todo... ...después que contó todo... ...de nuevo... ...con lujo de detalle... ...estamos todos lujos... ...hay algo que es una reivindicación... ...para Marcelo Coraza... ...y es... ...explicarle si te hicieron una cama... ...y yo fui parte de esa cama que te hicieron... ...parece que... ...está bien... ...pero volver a resplotarlo todo de nuevo... ...el tipo estaba como...